Derecho a reparar. Es un movimiento formado por activistas ecologistas, personas consumidoras y reparadoras que buscan la sostenibilidad de los productos mediante el derecho a abrirlos, modificarlos y repararlos. Queremos cambios legislativos que garanticen el derecho a la reparación para que sea más fácil, más barata y accesible. ¿Cómo recuperar este derecho? El ecodiseño o diseño sostenible permite reducir el impacto ambiental de los productos. Se debe garantizar el acceso a piezas de recambio y manuales de reparación. El consumidor debe tener libertad para elegir el taller o centro de reparación. Pasa a la acción. Apoya a los fabricantes que fomenten la reparación y evita a los que no. Busca las pequeñas tiendas y cooperativas de reparación. Asiste a los encuentros de reparación comunitaria. Reparar genera comunidad. Nos empodera, ahorra recursos, reduce las emisiones. Derecho a reparar. Por un consumo y una producción sostenibles.